ya circuló bastantes redes sociales de mitad cuenta cómo reaccionó a uro la infidelidad que no sé yo lo veía venir porque según los puntos que estábamos viendo el post que hizo en twitter y como se la estaban comiendo viva y que nunca salió a defenderse a decir que no que ella no no era y no había cometido infidelidad ni nada de eso ya era más de esperarse que sí que fue infiel y resulta que sí lo fue según internautas dicen que aurón es un insensible que de verdad se pasó él lo engañó a lo traicionó su confianza a una semana de irse a vivir juntos y él le habló muy feo y no aceptó que lo engañara qué punto empático que es a juro muy reprobable la verdad aurón que desgraciado eres por no aceptar su infidelidad por no aceptar que te engañara por por haberlo reprendido y no tomártelo de buena manera cuando yo intenté explicarle la situación no sólo no me escucho sino que lo que lo que me encontré fue insultos gritos amenazas y me encontré una versión de él que no había visto nunca y eso me asustó y en ese momento supe que no iba a volver a ver más situaciones así esos comportamientos son inadmisibles en una relación y fui allí con la intención de hablar y explicar las cosas e intentar solucionar todo y me encontré con una situación que me dejó claro que no quería saber nada más de él y que no podía existir la actitud de aurón es inadmisible en una relación pero no es inadmisible ser infiel en una relación que es traicionar y todo lo demás no sé no entiendo existir un nosotros por lo que puse fin ese día esa relación y desde entonces ha intentado que cambiase de opinión y que volviésemos a estar juntos utilizando todo lo que tenía a su alcance ya sea su posición social para amenazar con mi carrera si mi decisión final no era la que esperaba como eso de amenazar la gente dice que no que no le cree yo tampoco le creo además todo lo que hizo harry gameplays y nada nadie puede terminar con tu carrera hay muchísima gente que apoya el tema de la infidelidad y ese tipo de cosas nadie va a acabar con tu carrera de ellos se lo celebran deberían de darle un castigo las personas a este tipo de personas infieles pero no de todas maneras le siguen apoyando así que lo único que ha pedido fue su pareja y no va a perder nada más como también quedar llamar a gente conocida mía y que él no conoce o que son de mi pasado para sacarles información de mí o contarles barbaridades mías además de utilizar a su entorno para que me trasladarán mensajes no sé soy yo como que no me lo creo mucho puede pasar qué sé yo pero la verdad yo creo que ahora no se mantenía muy callado nos revelaba casi nada sólo decía que le rompió en el corazón y ese tipo de cosas más bien crees que sí que revelados y que atacó de una buena jodida vez pareciera como que quiera los ojos aguar apados como que se estuviera llorando y aquí se aplica lo que lo que siempre le ponen en redes sociales la que sufre soy yo la que sufre es ella cuando la que estaba siendo infiel de ella porque o sea porque estás llorando porque la que la que cometió la infidelidad fue ella así que no veo bueno se entiende se hace la víctima se hace la víctima cuando le empezaron a atacar en twitter en twitter y no se defendía ni nada ya sabíamos por dónde iba la cosa más todo lo que se estaba diciendo más las cosas estaban saliendo más la confirmación de gret ya todo el mundo lo tenía más que bastante claro creo que el que más se quedaba callado era auron y realmente no quería revelar nada o ponerse a hablar en mal de una persona como se pueden ver se pueden ver en algunos string y también puede buscar ese tipo de información o sea no sé por qué sufres si tú te estabas divirtiendo la que estaba engañando es tú por qué y ahora no sé para mí que estaba llorando por por cómo ser los ojos y ese tipo de cosas pero no sé no sé mano no creo que eso como dice la gente que te haya amenazado no creo que te haya amenazado sí que tiene la influencia para hacer un buen daño y ese tipo de cosas pero creo que más bien tanto creer como auron estaban más en la posición de no la ataque ni ese tipo de cosas como cuando la que ya sabemos ha sido ha sido ella mano dice cree que también lo engañó a él y se confirma que engañó pues auron y constantemente cositas más por ahí pero la verdad no he indicado muchísimo en estos temas así que por eso el vídeo es bastante corto y que quiero hacer los cortitos la verdad